Fue una tarde de mucho calor Tú en la arena escribiste amor Y sonreías al verme feliz Yo a la noche en la mesa de un bar Con ilusión te amo escribir En un papel más me dijiste así Es un papel Lo puedes perder O por el tiempo Se puede borrar Es un papel Lo puedes perder O por el tiempo Se puede borrar Hoy que dos años pasaron amor Veo el lejano verano de ayer Como un sueño que no pudo ser Y te recuerdo Tomando un café Con la ternura De tu dulce voz Enamorada Diciéndome así Es un papel Lo puedes perder Lo puedes perder Se puede borrar Se puede borrar Lo puedo perder Lo puedes perder